Creo Creo que soy adicto El nuevo minijuego De 726 Grand Cross Me ha hecho entender Porque hay juegos más simples Al fin y al cabo, ¿no? Como Dock and Battle y sobre todo Candy Crush Son tan adictivos Que bonito es y que divertido es Petar cositas en línea De verdad Y conseguir puntitos Alrededor de ello y que te salgan Pop-ups por la pantalla y cosas por el estilo Es realmente increíble De verdad, ¿eh? Os lo prometo que me llega a sorprender Cada partida es distinta que la anterior Porque en cada partida Hay un bufo distinto En cada partida los Materiales que te están Dando puntos son distintos Por ejemplo, ahora la leche me da pocos puntos Pero podría darme muchos más puntos De los que me está dando Y eso hay que tenerlo en cuenta Porque es interesante Ahora tengo que buscar Más pepinos Y hortalizas Que tarros de miel O en este caso Lo que no está Que serían las hojas O leche Etcétera No sé, me parece Realmente increíble Realmente divertido Y quería traer un videito De esta pequeña tontería Porque al final Lo que es es eso Es una tontería Donde os comentase Pues bueno Que estoy enganchado Soy literalmente adicto a esta mierda No puedo parar O sea Vale Estaba capeando Y lo habéis visto No os puedo mentir Tampoco Tampoco es que no pueda parar Y que esté aquí todo el día Y guay ¿Puedo recuperar esta mina De alguna forma de esto? No, no, no A ver Tampoco estamos en ese nivel De enfermedad Pero es muy divertido Tiene bastantes buenas recompensas De forma no irónica Para ser un minijuego Y este es el típico El típico ejemplo De que Tampoco hace falta Currárselo mucho Para hacer un juego divertido Y para hacer un juego Que bueno Que esté gracioso ¿No? Porque al final Pues bueno Es lo que Es lo que nos ha traído Seven Deadly Six Grand Cross En esta actualización Que no sé si había venido antes Y a mí Me parece Maravilloso Día tras día Tenemos que conseguir Unas recompensas Que están por aquí Juntando distintas Hortalizas Y las recompensas Están también Bastante bien No están nada mal Aparte De la recompensa de puntuación Que ya sabéis Que nos están dando Algunas que otras skins De hecho En el vídeo de hoy Os quería traer Aparte Algo interesante Que está en el foro oficial De Netmarble Así que os lo voy a poner Por aquí por pantalla Para que lo podáis ver Porque en el foro oficial De Netmarble Gracias a este evento Vais a poder ganar Ítems de mejora De skins Que esto está Bastante decente Así que sin más Es este evento Que os voy a poner por pantalla Para que no os perdáis A ver Dando un segundo Que voy a cerrar Cosas Para que no No penséis Que estoy borracho ¿Vale? Porque tengo algunas cositas Por aquí abiertas Y me preocupa medianamente Lo que podáis pensar de mí ¿Por qué? Pues porque tengo Esa necesidad De caerle bien A todo el mundo No era por lo que os lo prometo Era mucho peor Nada de broma Tenemos aquí Un evento En el cual Pues graphic design Is my passion Y me flipa Realmente Que se lo ocurren Se lo ocurren Normalmente tanto Pero de vez en cuando Le hacéis una captura Mucho tiempo Normal Tan añejo Porque esto es viejo Los foros Esto es viejo De nariz Parezco yo aquí Un señor mayor Que lo soy Pero Joder Esto de los foros Se lleva viendo Desde que yo tengo Tres años Y vamos Bueno a ver Tres años no Tampoco soy tan viejo O sea Tampoco soy tan joven De hecho Todo contrario Pero vamos Que no es algo que digan Wow Es que es súper novedoso No 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 De hecho cuando Cuando se mencionó Lo de 7DC Grand Cross Que decían que iban a salir Que iban a sacar el foro Que por ahí Nos iban a comentar Las novedades Etcétera Yo dije Pero Pero que es esto Pero si Como vas a poner un foro En 2022 O en 2021 En 2020 Pero si eso No lo va a usar nadie Joder Que si no lo usa La verdad Que es Es una auténtica Maravilla Y no sabéis Los pop ups Las cositas De este minijuego Me vuelven loco Soy totalmente adicto No puedo para nada Y las recompensas Pues poco a poco Las vas consiguiendo Etcétera Al final Lo que suelo hacer es eso Jugar hasta que consiga Las recompensas diarias Que es lo que os recomiendo A vosotros Y luego pues bueno Esto se va a ir consiguiendo Poco a poco Con la tontería De hecho vamos a conseguir El traje de Griamore Ahora al final De este De esta partillita Conseguiremos el traje De Griamore Uh Por aquí Por aquí Por aquí conseguimos más puntitos Sí, 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 sí Ay mierda Eran de los de uno Ahora hay que buscar Sobre todo Hojitas Que obviamente De los De los ítems De tres estrellas Y de cuatro estrellas Son de los que menos Van a aparecer En cada una de las De las estates Pero bueno Está divertido El buscar las hojitas Intentar guardarte Las máximas posibles Que no es lo que estoy Haciendo yo ahora mismo Porque sé jugar Bastante mal A este tipo de jueguitos De hecho Otra vez lo he vuelto a hacer ¿Puedo parar? Ah No puedo 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 Me tengo que guardar Pepinos Bueno Pepinos Esos son berenjenas Y zanahorias Y también hojitas Que es lo que más puntos da Así que hay que intentar Hacerlo de esa manera De hecho Si haces buenas combinaciones De esos materiales Es cuando tienes la opción De que esos materiales ¡No! Pues no Pues no tiene nada que ver Hasta hace relativamente poco Me daba la sensación De que las chances De que te saliese Un material De los cuales Estabas haciendo combinaciones Hasta ese momento Eran superiores ¿No? Pero por lo visto No hay ningún tipo De cambio Porque ya habéis visto ahí Que Que el sigma Por cierto Os he subido también Hoy un videito En el cual os he hablado Del nuevo juego De The Seven Deadly Es Isla and Cross Que tiene una pinta Increíble De verdad Cada vez Tengo más envidia De los fans De esta saga De los fans De esta serie Porque tienen Una auténtica Pedazo De empresa Detrás También de darle lista Porque sabe Reciclar ¿No? Ya sabéis que Bueno Os recomiendo Echarme un ojo al vídeo Porque ahí Ned Marble Vamos Es que Es que son unos genios Del marketing Son literalmente Unos genios del marketing No, no paran ¡Ah, no! Era uno de los gordos Con lo que a mí me gusta eso Vamos a echarnos la última Y ya está Y lo prometo No puedo parar No puedo parar ¡Eh! Vale, las rojas son las buenas Las rojas se me hace más fácil De spotear No sé por qué Las rojas y la leche La leche siempre es buena, gente Tomad leche, eh Es muy, muy, muy importante Para los huesos ¡Joder! Vale, las rojas Te he dicho que me las tenía Que haber guardado Y no me las estoy guardando La leche también me la tendría Que estar guardando Y no me las estoy guardando Ahora sí, ahora sí Que voy a empezar a guardar rojas Mira cómo se acumulan las rojas Mira cómo se acumulan las rojas Vamos a empezar ahí a guardar Ahora es cuando sale La típica de ¡Ay, mira! Aquí está ¡No! Siempre el de uno Me hace daño No sé si hay alguna forma De modificar Qué es lo que va a salir ahí La verdad ¡Otra! ¡Uh! De tres Let's go ¿Cuál es vuestra máxima puntuación? Dejádmelo en los comentarios ¡Ah! ¿Cuál es la máxima puntuación Que habéis hecho en este modo de juego? Y la verdad es que no he hecho mucho El otro día una persona en el directo Me dijo ¡Buah! Me he hecho Eh... Setenta y pico mil puntos Y supongo que es porque Cada vez que hace esto Le salta el El bufo De que vuelve a A chetársele la La... La... O sea que se le vuelve a A poner toda De un mismo De un mismo material Todo el mapa, ¿no? Lo que viene a ser toda la Toda la pantalla Porque si no No me lo explico la verdad Si no Bastante complicado La verdad Conseguir esa auténtica Barbaridad de puntos Pero bueno No soy yo ningún experto Del Candy Crush La verdad De hecho El Candy Crush En su momento Cuando era el único juego Del teléfono móvil Yo me acuerdo que lo desinstalé Porque no me pasaba Uno de los primeros mapas Y luego pues Bueno Gente como mi suegra Está en En el mapa Dos mil O cosas por el estilo Veis Novo récord Veintiocho mil Y el otro día Una persona me dijo Que se había hecho Setenta y pico mil Pues ¿Cómo lo haces? No lo sé Hackeando el juego Literalmente hackeando el juego Y la recompensa Está rico Nudas Oye Está bastante bien Para literalmente Tirarte un rato Aquí haciendo el bobo Conseguimos una skin Del Gria More Está bastante bien De verdad A ver Vamos a verla Que no he visto La skin del Gria More Bueno No he visto ninguna skin De hecho La del Houser Aún no le No la he No la he puesto Vaya Pero insisto Recordad que es Muy sencillo Lo que es básicamente Participar en el evento Es totalmente gratis Lo posteas en el ¡Cállate! Lo posteas ahí En la En el foro oficial Y te llevas Bueno Te llevas la chance De ¡Qué puta mierda! Es como una mierda Con lo épico Fantástico Que son algunos trajes Estos son Una completa mierda Pero bueno Es lo que hay Tampoco pasa Absolutamente nada ¡Sí! ¡Le compré la pala! ¡Cállate! Un poquito Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya servido Como siempre Ya sabéis Foro oficial de Nelmarble No tiene ningún tipo de pérdida Si me acuerdo Que no me suelo acordar Os dejaré en la descripción El 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 Enlace Para que podáis ir a postear Vuestra imagen Y ya está Mucha mucha suerte A ver si os toca el sorteito Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!